Hello, hello y bienvenidos otra vez a mi canal. Como ya estoy en onda de probar las frutas raras de Latinoamérica, México y los dulces, hoy decidí que vamos a probar los típicos dulces de Michoacán. Ahora me encuentro aquí y Octavio Ojeda tenía razón, así que te saludo. Que tengas muy, muy buen día. Era el primero que sabía el lugar, el estado, exactamente cómo se llamaba la inglesa y todo. Así que, bravo, felicidad. Entonces, todos mis amigos me dijeron cuando les dije que voy a Michoacán, que tengo que probar los dulces michoacanos, se me hace algo big deal aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fui a Dulcería que se llama El Portal. Aquí hay varias que venden los típicos dulces regionales y escogí unas varias cosas. Unas que me dijeron que tengo que probar y otras que pensaba que me va a gustar. No compré unas que de verdad, desde primera sabía que no me va a gustar porque tampoco quiero tirar la comida. Entonces, vamos a presentar todo lo que tenemos hoy. Como dije, es una... ¡Oh! Es una caja. Y me tomé fotos de... Entonces, tomé las fotos de todos los dulces que compré porque no me pudo acordar el nombre. Entonces, tenemos los chuchos, dicen que son de leche, camote, coco, coco espolverado en azúcar. Luego tenemos esos que se llama jamoncillo, es de café y blanco, dice. ¿Quién sabe qué es? Pero dice que es de leche quemada con jamoncillo natural. Dice, ¿qué es jamoncillo? Por favor, dime abajo qué es jamoncillo. Luego tenemos este que se llama cortadillo de nuez, es coco con nuez, es muy delicioso. Cocada, que es algo muy, muy, muy famoso aquí. Yema también es de coco, hay muchas, muchas cosas de coco, les gusta mucho el coco. Luego tengo el rollo, dice coco relleno de biznaga y limón. No sé qué es biznaga, pero otra vez coco. Ah, yo soy fan de coco, así que tal vez me va a gustar todo. Sigue la gordita. Los borachitos que me recomendaron ustedes en comentarios. Uno con ron poppe y otro con tequila reposado. Tenemos las fresas cristalizadas y los chongos zamorranos, que es algo muy, muy típico aquí. Y de verdad no me gusta cómo se ve, pero tengo que probarlo. Entonces voy a empezar desde lo más crítico. Que huele a leche. Eso es chongo. Es chongo. Chongo, zamorranos. Es tipo un flan, no estoy segura que... Tiene agua como flan, no sabía. Lo tiré en piso, pero es tipo un flan. Creo que es leche, no estoy segura que es. Sabe muy a flan. Sabe a leche y queso. No estoy segura si tiene queso, pero sabe así. Muy a flan. No es mi favorito. Yo tengo muy diferente los sabores en mi lengua. No me gusta casi nada que a ustedes les gusta. Pero bueno, vamos a continuar con algo que creo que sí me va a gustar. Y es la cocada. Ay, está pesadita. Se ve así. Es como un... Huele delicioso, huele a coco. Se para así. Guau, delicioso. So good. Yo soy súper fan de coco. Y como niña, el único pastel que comía era un como... Biscuito en coco. Y eso me acuerda muchísimo a eso. Delicioso. Ok, seguimos. Gordita. Se me hace que me va a dar sugar overdose. Tantas cosas. Por eso voy a... Agarrar solo... Pedacitos de todo. Esto es una gordita. Se ve como un pancake. Está rico. Pero no tiene... No me sabe a nada. Solo es como... Chicloso. Me gusta la textura. Pero no tengo idea que es al dentro. Igual y sabe a caramelo. No estoy segura. Pero deli. Me gusta. Seguimos con otra cosa que no tengo idea que es. Dice jamoncillo. Con café y blanco. Blanco qué. No sabemos. Viene así en un papelito. Ay, está súper cremosito. Es muy suavecito. Me imagino que se come así. Sabe a dulce de leche. Como cajeta, tal vez. Creo que cajeta. ¿Lo blanco? Lo blanco todavía no sabemos qué es. No se vea nada. ¿Qué te sabe? A ver, prueba. No sé qué es. Es dulce de leche. Ahora Alejandro nos va a ayudar de qué es lo blanco. No sé quién se puede terminar todo ese dulce porque está muy, muy, muy dulce. Vamos con chuchos. ¿Por qué se llama así? Esos son de camote, coco y creo que azúcar. Interesante combinación de coco y camote. A ver qué tal. Es como un palito. Sí sabe mucho a camote. Pero no me gusta. Es puro azúcar. Ese no era mío. Es que como no como mucho azúcar, luego cuando algo es cubierto en el azúcar, de verdad no me gusta. Pero bueno, creo que vamos muy, muy bien. Hasta ahora casi todo me gustó. Vamos a pasar con el rollito. Ese es de coco. No estoy segura qué es la cosa rosita. Igual solo coco en color. Pero así se ve. Duerosita es como una oblea. Sabe muy rico. Sabe a puro coco con azúcar. Yo tengo el sugar overdose. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a probar ese cortadillo de nuez y coco otra vez. Se ve así. Se ve muy, muy rico. Sabe a mazapán. Está muy, muy dulce. Vamos a probar los famosos borachitos. Y necesitamos una compañía. No puedo tomar sola. Ven aquí, Ale. Va a venir mi novio, Ale, que ya lo conocen muy bien. ¿Ya lo probaste? Sí, pero nunca he probado estos de tequila ni de rompope. De hecho, esos sabores son nuevos para mí. Entonces, ¿cuál vamos primero? A mí me encanta el rompope aquí. Lo descubrí aquí en México. Soy fan. ¿Quieres rompope? ¿Qué agarraste? La cocada. Deli, ¿verdad? Es mi favorita. La cocada sabe delicioso. Se me hace que voy a ir por más. Ok, vamos. Con borachitos. Así es como se... ¿Ven? Ay, son muy suavecitos. Tipo unos gummy bears. Oye, pero sí se siente mucho alcohol. Saben a crema. Son muy cremosos. Tipo, no sé si lo presiono con dedos y los puedo. Sí, se me hace que se puede poner en pan. Y comerlo. Ya. Dejo mi cocada. Oye, pero sí saben mucho al alcohol. Se me hace que sí me puedo empedar con esa cosa. Al menos yo que me empedo después medio vaso. No me gustó tanto. Son dulces típicos. Estamos acostumbrados a los sabores industrializados. Por eso es que eso nos sabe raro. Como quieras dice más y que tiene mucho azúcar, ¿no? Pues sí. Todos. Todos tienen demasiado azúcar. Quiero saber si realmente ustedes lo disfrutan. O sea... Sí. Sí, ¿verdad? Porque yo no lo puedo disfrutar. Se me hace demasiado. Ok, vamos con tequila. A ver cómo se separa. Es así. La tequila me gusta más. Está muy bueno. Todavía muy dulce, pero pues ya ni vuelvo a decir... Ya deje. Ya ni les voy a decir que algo es muy dulce porque... Pues todo es muy dulce, pero... Pero está rico. Tiene muy buen sabor la tequila. ¿Qué estás comiendo? Unas gorditas. A ver, dime a qué sabe. Es caramelo, ¿verdad? Me gustó mucho la textura de gordita esa. Es caramelo, algo chicloso. Me gustó mucho. Nos faltan solo dos cosas. La yema y las fresas cristalizadas que dice papá de Ale. Que son deliciosas. Sí, a esas le encantan a mi papá. Sí, ¿verdad? Vamos a empezar con la yema para ya acabar con... Coco y azúcar. Así es como se ve. A ver, garanchito. Este está muy bueno. Sabe igual a... Esa cosa que sabía un poco de marzipano. Y también al rollo. Creo que son la misma base esos dulces. Por eso saben igual. Sí, porque... Pues todo es con coco, leche y azúcar, ¿no? Sí. Tiene una nuez. Como que tú le tienes que dar la mordida con todo y no es. Es que aquí en México me fijé que... Cambian un ingrediente y ya se llama otra cosa. Tipo, es coco con leche y azúcar como las cuatro otras. Pero no, eso es la cocada. Otra es, no sé, rollito. Pero es muy interesante. Es cierto que dijiste eso. Para ti una tortilla con queso, ¿qué es? Quesadilla. Una tortilla con carne. Para mí todo es taco. Es que en Croacia, todo es taco. En Croacia, la tortilla es todo lo que se come con tortilla. Entonces, se dice, vamos a comer tortillas. Y eso significa que vamos a comer unos burritos o unos taquitos, pero todo se llama tortilla. Entonces, me costó mucho trabajo aprender todo eso. Tienes conjugaciones del mexicano. De que la tortilla con queso es quesadilla, con queso y jamón es sincronizada, con carne es taco. No sé. Sí, luego en tomatillas, en frijoladas. O sea, eso es lo que le digo. Vamos a continuar con las fresas cristalizadas. Así es como se ve. Sabe a marmelada, a dura marmelada. No me gusta, porque tiene un como aftertaste de humo. No lo sientes. Estoy casi segura que no tiene nada de humo, pero como fresa vieja, ¿no? Y ya probamos todos los dulces, todo lo que escogimos. Me imagino que me faltan muchísimos. Y pues, más o menos todos me gustaron. Mis favoritos era la cocada. ¿Cuál es el que menos te gustó? Los chongos. No, fíjate que chongo me gustó más que varias de esas cosas que son muy dulces. Que los jamoncillos. Sí, no me gustó rollo, no me gustó... Ese camote no me gustó. Como que todo que tenía así como compacto el coco se me hizo muy dulce. Igual si a ti te gusta el tanto azúcar, te va a gustar. Por favor, si hice una cara rara o si no me gustó algo, por favor no te ofendes. Son diferentes culturas y pues diferente tipo de gente, ¿verdad? Todos tenemos diferentes... El paladar también es muy diferente. Claro. Pero más o menos casi todo me gustó. Ojalá que te guste este video, si te gustó, dame thumbs up, suscríbete en mi canal y... Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Mua.